Música 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 Cuando el amor llegó así De esta manera Hoy no se van a ir por el lugar Y el papá puede volverse Y el papá puede volverse Y la sobra se me pierde su cara Hoy no se van a ir por el lugar De esta manera Hoy no se van a ir por el lugar Porque todavía no hay causa Se van a ir por la mañana Cuando el amor llegó así Llega así De esa manera Cuando el amor llegó así Llega así De esa manera Cuando el amor llegó así Llega así De esa manera Cuando el amor llegó así Llega así De esa manera Llega así Llega así Llega así Y la sobra se va a ir por el lugar Y la sobra se va a ir por el lugar Oh, no se va a ir por el lugar O se va a ir por el lugar Y la sobra se va a ir por el lugar ¡Gracias!